vale ya está ahora ya configurado todo entre comillas me mola dio estas líneas que están en el mapa son que así muy tecnológica vamos a continuar ahora como ya tenemos aquí la guerra terrestre partida rápida data visión nocturna de momento vamos a jugar partida y tal por el momento dejarme editar al momento vamos a echar un vistazo aquí dejarme echar un vistazo aquí no me deja esto cuando llevo en un solo de cuatro bajas me deja utilizar estas artilugios todos es cuando llevas rachas te da la habilidad de poder llamar helicópteros y cosas está lo cual está bien que se premia el que bajo al que juega bien aunque no es que sea muy inteligente que digamos a ver cobertura en despliegue velocidad de carga rápida vamos a dejar porque yo soy un jugador que juega muy rápido nuestro juego colección barracones identidad compra anticipada y el juego la verdad es que de momento no es por tal pero no no quiero comprarlo sabes hay algunos juegos que es mejor esperar un poco para vamos a ver guerra terrestre no sé dónde tengo que aquí está la sensibilidad lo que yo quería mirar sensibilidad mirar táctico vamos a aumentar aquí esto multiplicador de sensibilidad mira si lo voy a aumentarlo un poquitín apuntar no sólo quería tenía que haber metido un grupo puñeta que ahora aparezco ahí tíos tal vez un segundo voy a meter ver un grupo para que la gente no no le sea molesto o bueno sí que coño me quedo y silencio la gente o sea gran salto fantasma fantasma que es hemos perdido madre mía estamos perdiendo todo aquí voy a ir de momento así de momento voy a jugar la partida según está configurado vale no voy a hacer muchos cambios guerra terrestre veremos los fantasmas el enemigo tiene charly bueno vamos a ello voy a intentar me acabo de meter ver el juego de la primera partida que juego de la beta esta vale verdad que si le doy dos veces puedo esprintar a lo bestia bueno estos puntitos azules son los aliados bien este sistema de simplificación mola pero yo siempre prefiero ponerlo transparente porque a veces se te pone un enemigo delante y este te salta el chisme vale es decir el enemigos el licor no te sobresalta del del jugador vale mira allí salta uno madre mía como coño para marcarlo hostia no vale lancó una granada táctica vale ya he muerto vale ando un poco perdido eh es que lancé la chisma ahí sin querer esto esto sigue también la cámara de muerto también eh pero veis en Call of Duty las armas funcionan como deberían en plan de que te matan rápido ¿sabes? un segundo por ahí no voy a salir puse una ratonera de momento voy a seguir así con este jugador de fantasma hostia mira tú que no querías salir por el otro lado porque sabía que eso estaba por ahí arriba y no he matado a nadie y ya me jodieron la vida vale a ver es que no quiero no quiero estar por arriba tío porque me van a matar comenzamos el barrido mira le di no lo maté vale bien ahora si que lo maté eh ahora si eh bueno estoy escuchando en otro audio me cago en el vale bien otro corre rápido vale bueno esta táctica siempre funciona y ahora me estoy escuchando a doble vez no tengo la granada táctica sacadora ya no no tengo que silenciar a ese cabrón sin call of duty chaval o sea no por la espalda lo sabía vale da un segundo que el ruido esto no vas a escuchar a ver como ha salido esto opciones vale no mira mejor voy a meterme en un grupo porque si no esto es un ley ley estoy eh perdonar 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 ya estoy vamos a intentar bien este coche blindado como que yo puedo montar de aquí a aquí veis el la la lo que me encantan las armas con silenciadores eso que puedo moverme en las filas enemigo sin que me detecte hostia y no le di tío un ráfaga en serio ya está me mató tío y ese español ese cabrón mira me casó casado tío vale es que yo estoy intentando meterme en las líneas enemigas para sacarlo de donde estén sabéis la única opción que tenemos ahora mismo si yo no consigo hacer eso no vamos a ganar ahí está bien recarga rápido coño en serio niñeta le estaba hablando de cargar si me estaba cancelando la recarga no ignoro el porqué pero voy a aparecer aquí sabéis me estaba cancelando la recarga el chisme vale eso lo bueno que para correr hay que darle dos veces esto se va a hacer una nueva mecánica un poco rara pero bueno encima como una minimapa te indica arriba donde están vale mira hay franco tiradores ostia que aquí no se marca tío siempre me olvida estoy jugando con los como si fuera la niña está disparando como un loco no sé a qué tío voy a intentar utilizar su ruido con los homoflajes vale hay uno está arriba está aquí así que hay minimapa no lo había visto pero ya lo mataron pero sí que hay minimapa pensé que no iba a haber mucho en la en la en el play presumía mucho de esto corre 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 casi me ha dado vale estoy dentro intentar curarme un poco tengo que subir arriba tengo que cargarme esos putos francotiradores si no no hacemos nada vale como subo aquí encima el mapa no lo conozco lo cual está bastante bien que así veis el común pero se vuelvo así es como yo juego siempre así es como yo juego siempre en dos de los juegos siempre me intento meter la línea de esa amiga para pillarle es totalmente desprevenido tipo a este vale la sensibilidad de la mira es mía está bien así que no pasa nada vale aquí hay una mina enemiga vale otro veis la línea enemiga lo bueno que tiene es que si como yo llevo un silenciador nadie me detecta ostia me quitando a ese cabrón ni lo había visto ni lo había visto tío necesito la sensibilidad tengo que comentarlo un poquitín darme un segundo a ver sonido no brillo porque la película y por altonismo no ¿dónde está? más general tengo que buscar en mando coño 15 15 a ver apoyar copacuerpo nada 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 vale creo que esto de momento está bien vale eso ayuda a ganar tiempo para conquistar charly ahí está ¿veis? que te mueras cabrón ¿veis? el fuego es lo bueno que tiene vale me mata tío es que no sé que hace mi equipo que nunca rusia conmigo en plan de no sé yo no es que rusie ¿veis? voy prácticamente avanzando como puedo encima como no tengo mira ni nada en el arma si sale ya uno vamos que le colé el fuego hostia no tío es que están cambiando ahí en esa puta zona tengo que sacarlos de ahí dar un segundo a ver si puedo cambiar el equipo a ver a ver no reaparecer no no quiero reaparecer ¿cómo hago yo para cambiar las armas? no me acuerdo armamento cerrar seleccionar apoyo no no me deja esto es lo de mejorar campo nada armamento fantasma no de momento esta es la mejor combinación que tengo vale fantasma ¿en serio? el traje que tienen estos tíos me recuerda mucho al de a ver a ver es que no puedo es que en bravo tío hay un lío de la hostia voy a intentar pirarme tío voy a intentar salir del hostia no 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 vale está por allí que esos cabrones están atacándonos por todos los lados y estos mira estos estos en vez de de intentar romper esa línea que tienen no sé no sé qué otros están haciendo encima estos tíos tienen las armas modificadas y yo no que ya sé que no influye mucho pero influye porque si tuviera una mira ya veis que la táctica funciona la que estoy siguiendo hostia en serio lo que os digo no me están dejando hacer mi jugada los cabrones están por todos lados pero bájate de ahí cabrón mira y no le y atravesó el fuego como si nada el cabrón no y justo le colé la secadora es que se había que iba a salir vale yo creo que estos tíos ya tienen el juego completo o algo por el estilo porque esto no es normal vale me piro de aquí coño en serio en serio en serio what the fuck saben que estoy aquí eh o sea quien se sabe que estoy aquí vale a ver si voy a coger este arma vale veis estos tíos tienen buenas armas estas armas son mejores hay que mirar a ver como hago después para configurarla vale están abajo lo que estoy buscando están abajo vale mejor voy por aquí para flanquearle ¿dónde está la escalera? aquí así puedo flanquearles limpiamente pero está está bien conseguido os lo juro que está aquí está te pillé ¿en serio? mal es que no llevo el silenciador mal es muy menor ¿dónde está? vale 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 está bien ¿en serio? voy de aquí lo bueno que tiene el fuego es que yo lo utilizo siempre tácticamente nunca lo utilizo para matar ¿en serio? no tengo nada para cargarme vale aquí enemigo vale aquí siempre hay que buscar la cabeza vale bien ¿dónde está el otro? vale el otro está arriba según me indica la flechita están arriba claro no es uno de los míos que había como un icono que me lo indica que están como arriba están en el tejado los hijos de puta sabía que estaba arriba el cabrón ¿cómo que misil de crucero? ¿cómo utilizo yo esto? ahora que cabrones ya me estoy haciendo los botones ya me estoy haciendo los botones cabrones ¿veis? pero me refiero que para matar no hace falta mucho rollo porque las armas son potentes y los chalecos que llevan tácticamente así que la Wanda brotan poco tanto ¿sabéis? vale la arma que me robé está bien vale ahora un segundo aquí la táctica es esta que era juego no hostia francotiradores me mataron porque son muchos si tuviera una patrulla en plan un montón de colegas que jugaran como yo en plan yo a la derecha a toda la izquierda os lo juro que seríamos imparables claro ya por ahí no puedo ir más vale hay que disparar lo siento ¿por qué no? hey mira revienta no sé qué no sé qué he hecho pero lo van de ver algo no hay francotirador ahí enfrente lo viste a ver a ver misión de aparecido y lanzó eso ¿quién lo lanzó? que entre cabrón ahí estás ahí estás ahí estás hostia no puñeta pensé que eran esos mira ves hijo la mira se va muchísimo más cómodo además la miras en este juego funcionan muy bien voy atrás voy atrás voy atrás voy a intentar entrar en este edificio hostia no me mata a ti pero no sé cómo puedo hacer ahora para mejorar las armas y ponerles miras y cosas esas supongo que cuando acabe esta partida ya la cosa cambiará un poquitín no en serio no le di con nada hay un cabrón que está detrás mía me cegaron me cegaron no veo nada veis aquí la táctica así que funciona what the fuck bueno cambio al arma esta que me mola misil de crucero enemigo a cubierto me piro me piro me piro puñeteros misiles de crucero tío lanzado misil de crucero aliado no hay un hijo puta aquí arriba voy a por eso no putos francotiradores tío es que son muy pesados es que son muy pesados esos cabrón el enemigo tiene testa encima tengo que aprender a utilizar las habilidades vale no estoy fuera estoy fuera estoy fuera no sé dónde estoy hostia qué pesado el francotirador ese tío mira tú que no quería subir por ahí por eso mismo mira dónde que está ah no está ahí si bueno no han quitado todo tío vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada es la primera partida voy a investigar un poco voy a salir y voy a intentar ¿cómo se llama esto? entender un poco las armas etcétera 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 aunque sí que es verdad que mi equipo estaba un poco no sé desperdigado y sin más estaban juntos todos en un sitio o desperdigado en el otro esto quiere ser el MVP ¿no? ah no la baja al final ey qué guapo tío esto mola pero veis a lo que me refiero que los iconos resaltan demasiado y no te dejan ver lo que hay detrás hostia mira maté a 22 pero madre mía mataron 18 veces no tiene sentido esto no mola así que nada darme un segundo ¿cómo que reaparece? no yo no quiero reaparecer a ver si consigo mejorar las armas ¿cómo hago yo? abandonar sí vamos a abandonar sala vale ok armas armamento editar armamento personalizados no no me deja ah ah fijar como facción favorita no identidad de emblema no a ver aquí vale voy a ponerme uno que sea este este más mola ves así tipo calavera o no este mejor bienvenido al fucking infierno cabrón bienvenido al mundo salvaje vale no tío esto no entonces esto no esto no no sé cómo haré pero de momento al parecer ah desbloquearlo en el nivel 4 amigos amigos pues vale vamos a jugar otra partida y ya después ya ya después ya volveré vamos a jugar otra solo para ver unas cuantas cosillas más que quería ver que quería jugar con el arma al famas y y también voy a leer un poco las distintas los distintos tipos de de esos lados que hay ¿sabes? porque está siempre el de el de reconocimiento que vamos a decir que es el francotirador está el de asalto que es el el que se mete en todos los líos está el de infiltración que es el que siempre va a jugar a la espalda del enemigo y está el de apoyo que es el que mantiene el fuego ahí vamos y además en este juego el de apoyo funciona ¿sabes? porque en muchos juegos y en este poco de ejemplo salvador del field 4 que tú disparas con un loco con el de apoyo a un tío con una ametralladora ligera ¿sabes? que aunque sea ligera es un arma que destroza y no los matas ¿sabes? ya ni por cadencia ni por nadie esto se queda petado así que darme un segundo a ver qué pasa ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?